Hola a todos y a todas, soy Seroda-chan y aquí estamos en el que será el último vídeo de la serie de Smile.jpg donde veremos la sala extra con todo lo que tiene para terminar por completo el juego. Así que bueno, vamos a ver. Ah, somos Vicky, guay. Gracias. Ok, pues... ¿Esto de aquí qué es? Ah, no voy. Vamos a ir primero a la... a la de... ...el personaje y eso. Ay, Mary. Vale, tú estás ahí porque eres el... ¿Y esto? ¿Había un Pikachu en alguna parte? Bueno, vamos a empezar por arriba creo que es lo mejor. Supongo que será lo mejor empezar por aquí. Diane, profesora de instituto de John Vicky L. Al parecer lo... de la... de la universidad. Eso no lo entiende muy bien. Pero igual. Es una mujer dedicada a su trabajo con ciertos problemas de temperamento. La actualidad fue encontrada muerta por causas desconocidas. Le gusta enseñar a los... a sus alumnos, le gustan los hombres poco detallistas, comida favorita, carne asada, comida maravillada por colis. Edad... no sé, ¿sabe? Estatura... no, supongo serán medidas. Eh... 85, 65, 90 y 1 metro 65. No seáis malos, estudiad mucho mientras podáis... Seguid su consejo. John, el mejor amigo de Ali Vicky, es un chico al que le encantan las faldas y lo que hay debajo de ellas más. Alguien de con una energía imparable, yo he dejado de lado los estudios para centrarse en otros aspectos de la vida muy menos. Son mujeres, no le gusta ser pesimista, le gusta el pescado, la pescabeche y no le gusta el puré de patitas. De 16 años, no se sabe sus medidas y mide 1 metro 70. ¿Alguna chica dispuesta a conocerme mejor? Muy bien, soy Vicky, amiga del infante de Johnny L. Ha estado enamorada de este último hasta siempre, pero nunca se ha visto capaz de confesar sus sentimientos por temor a perderle. Al contrario de L, ella habla de las historias de terror, aunque se hace la fuerte. Le gusta L, no le gusta las historias que dan miedo, le gustan los espaguetis, la carbonada, a mi también, mucho y no le gusta el alcohol. De 16 años y m60. Hey L, ¿vamos a comer juntos en algún sitio? Yo podría venir luego si eso. Una pregunta, ¿estara aquí la versión grande de Vicky? No sé si el tema de casarse y tal, de tener un hijo, cuenta aquí o qué, o no. Vicky. Ah, vale. Pues es... Ah, vale, es que es la otra versión. ¿Qué onda le tengo? Aquí está la persona de L. Un chico raro al que las personas hicieron de terror. Desde siempre he querido hacer un buen escritorio, por ello creyó que la historia de Ismael sería toda una revelación para el mundo, pero sí equivocaba. Ha pasado tanto tiempo sumergido en esa historia y en los estudios que ha dejado un poco de lado aspectos muy humanos como el agua. Le gusta el terror escribir, no le gusta la toma en la cueva, le gusta la pizza y hoy de la toma. De 16 años y un metro 72. Así que es la historia, me llevará a lo más alto. Depende de lo que consideres tú lo más alto, niño. Tengo la sensación de que he tenido una pesadilla. Vale, ahora tiene 18, vale. La ciudad es enorme, como para no perderme. Mmm, ¿cuántos años tiene aquí entonces? 17. Ah, no, si yo tenía 16. Mary, mi amor. ¿Por qué has tenido que sufrir tanto? Hace 15 años de sufrimiento por culpa de las pesadillas de smite.jpg, Mary ha perdido la capacidad de distinguir entre la realidad y ficción, percibiendo bastante el juicio. Le gusta su marido, no le gusta smite.jpg, obviamente. Le gusta el pan y el del café. No es de su edad y viene un metro 64. ¡Pubrecita! ¿En serio? Seguimos. ¿Quiénes son esos? Ah, madre de Vicky. Es una mujer moderna y charachera que trabaja como enfermera. Sabe lo que siente su hija por él y le gusta ayudarle un poco de vez en cuando para darles un empujosito. ¡Ey, ahí abajo estoy yo! Se preocupa mucho con el futuro de su hija y sus amigos. Le gusta su trabajo, no le gusta la gente vaga, la ansiolada cesta le gusta y no le gusta cualquier cosa ni mal. ¿Vale? Creo que ese chico es un poco rarito, pero si mi hija es feliz con él, tendré que apoyarla. Madre de Vicky. Otra vez. Mi hija embarazada y yo siendo abuela. No me lo creo. ¡John! ¡Ah, pues sí! Están las personas adultas. Dios no cambió demasiado los pocos años que transcurren en la historia. Sigue siendo un ligón al que le encantan las mujeres y el que se le ve un poco con una por mucho tiempo. Eso sí, ahora es un poco más aplicado de los estudios. Desde la desaparición de él y sus los dos convictos estrecharon mucho, siendo uno el apoyo del otro. Pero no se casó con ella, entonces. Le gustan las mujeres y el pezal escabeche y no le... Bueno, esto ya lo vimos. O al menos, a lo mejor... ¡Hey! ¿Qué pasa? Todo bien. La verdad es que ha crecido muy bien. Ha acabado muy guay. Porque creo que no hay... No, no están las otras versiones. ¡Ay, Mary! ¡Qué curioso! Tengo un gran cambio tras la desaparición de él. Llegó a pasar por una depresión que casi la destruye. Pero encontró su camino gracias a la ayuda de aquellos que la quieren. Le gusta a él y yo. La historia queda bien. Paguetis a la carbonada y no le gustan. Muy bien. Yo sigo sin saber porque tampoco te lo dejan claro. Creo que como no te lo han explicado, supongo que en realidad ellos dos no se han acabado. No fueron los que se casaron al final. Todo ha dado un gran giro en muy poco tiempo. Ok, lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo único que cambia son los sprites. El leer del futuro no cambia más al leer del pasado. Nuevas pasiones, ideologías. Solo que está más centrado en sus estudios que en sus historias fantásticas. Puede incluso que se haya dado cuenta de sus sentimientos de Vicky. Oh, no. O sea, bueno, lo mismo. Es que todos los niños han acabado de ser hermosos. No puedo. Dicen lo mismo aquí, ¿no? Ah, ¿quieres un... una cola loca? Gracias. Teléfono. Seguimos. Ahora que me encuentres raro que no haya música. Tampoco hago música en los créditos y eso. El está aquí, ¿verdad? Sí. Por tu culpa. Bueno, realmente... Seguro que... Es... 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 Por el contra de las sombras, éstos los hacen de forma lenta y dolorosa, jugando con ellos. Antes de matar, ponen a prueba su objetivo con retos que les hacen morirse, apaguen y cerrarles las puertas o hacerles buscar las llaves mientras son perseguidos o cosas de poderles seguir. Le gusta jugar con sus víctimas antes de matarlas y los jóvenes. No le gustan los que les dejen solos y los viejos. Joder. Troleador. Que por cierto, entre los créditos salió la imagen del tío este y me sorprendió. Estos pesadidos suelen aparecer como aquellos que más temen a los humanos. Payasos, insectos, muñecas... Ah, o sea que Mary le tenía miedo a los payasos. Sus adiós asustar a cualquiera que se los cruce y gastarle bromas pesadas. Y si de paso esas bromas matan a los vecinos, más divertidos se van a ver. Los troleados, la gente ingenua, no le gusta que lo ignoren y los humanos inteligentes. Eso. El perro. Y luego aquí está el perro con los intestinos por fuera. ¿Vale? Muchas gracias por la imagen. ¿Vale? Punto Jp. ¿Vale? Nadie sabe dónde salió o cuál es su verdadera naturaleza. El único periódico es que todo el que... el que de su foto acaba muriendo de una forma u otra. Eso significa que todos los que estéis viendo este vídeo vais a morir. Lo siento mucho, pero así es la vida. No se sabe nada sobre él. Muy bien. Vale, es lo mismo. Sigo sin saber exactamente qué es lo que tiene ahí, pero vale. La verdad es que ahora que lo pienso, la Mary cojada recuerda un poco a Cors party. No, por aquí no puedo. Las armas. Las armas están ahí para estorbar y asustar al personal. No se tiene constancia de que hayan atacado, pero mejor asegurar si no está cerca de uno por mucho tiempo. Bicho. Bicho. Bicho otra vez. Espero que a nadie que esté viendo esto le tenga pobido. Bicho. Cookies. Las cooperativas se hacen llamar cookies a mí mismas. Siempre tienen a la mar y se comen todos los que les ponen por delante. O sea, ¿comestible o no? Ok. Bueno, ahora que lo pienso. ¿Por aquí es para salir del juego? Ah, no, vale. Hay más cosas. Ah. ¡Ay! Mary... ¿Está quién es, por cierto? No, no sé. Será él, eh. ¡Espanto! Solo quiere hacer amigos, pero bueno, un motivo siempre lo acaban matando. Panto lo comprende por qué de... Le da de morse cuando le saluda. Pueblo Espanto. Bueno, le gusta la salsa de tomate. En fin ¿Hola? ¿Vas a matar o...? ¿Sangres? ¿Cómo solo no se sabe por qué existe o qué pavel juega la PCD de mal.zp? Salvo el de pegar un susto y pensar que es peligroso que matara ¿Se lo pacifico o solo se lo hace? Yo mejor... Por si acaso me voy Sí, es mejor, pero bien hay que curar Sí Vale, entonces aquí quiero que estaban las imágenes, ¿no? Y aquí luego la videocercada Y luego aquí los mil juegos, creo que era Vamos a ver las imágenes Ah, la música también está aquí Vamos a ver qué imágenes hemos reconectado Parece que está nuevo No sé, estoy reconectando las imágenes O son todas estas que me las he perdido A lo mejor tenemos que ir aquí Ah, oír música No, no tenemos esta Clave de luna Vale Tenemos bastante no disponible Voy a ponerte clave de luna Ay, o a lo mejor no Voy a ponerlo un momento Es que no sé si me saldrá ¿Dónde está clave de luna? Ah, ok Ah, no creo que tenga problemas Ay, yo me sé que se va a mantener Pero bueno ¿Vuelas me olvidé? Ah, vale Y así yo, si es que no tenía ninguna de las imágenes Vale, estas las imágenes las entiendo Estas también las hemos visto Así que no las puedo poner R ¿Ele? Ah, el 95% ¿Cómo me muevo? ¡Súma la cara de L! ¿Por qué algunas de... No entiendo por qué algunas... Ah, vale, vale Con Q y con W No con L y R Vale Es que eres muy guapo, en serio Ay Así no se hacen las dos corbatas, creo Ah, no Simplemente la tiene por el hombro Ok Qué mola que eres La verdad es que La tonta artística de la autora Es que me... Me impresionan A un nivel Ay, qué bonito Es curioso No sé, se me hace curioso Cómo se ha vestido John Versión... Las chicas de Smile Versión Evangelion Yay Oh Dios Me he enamorado de esta imagen En serio Me he enamorado Es que me... No sé Ay, me alegro de haberlo conseguido No sé No sé muy bien que sea parodiando Pero es muy chula Versión Segura hay Muy bien Ah, esta la vimos en... Ah, esta será de los finales malos Cuando estamos en la casa oscura de él ¿No? Esta a mí me gusta mucho Esta no la tenemos Desgraciadamente Está ya lo hemos visto Ay, yo recuerdo de esta Lo siento Vicky No, no No está la intención Vale, está ya lo hemos visto En serio Me da una pena Y bueno Ay, está que chula Esta es la que ponía Chibi, ¿verdad? Sí, seguro Qué mono No quiero ver a los perros Sinceramente Ok Sé que había una Como mínimo una persona Contribuyó con las imágenes Así que me pregunto Si será esta a lo mejor Porque Serio Me encanta Me encanta cuando usan El color negro Pero totalmente negro Sin líneas Sin sombras Ni brillos Ni nada En el cabello Cosas así La verdad es que Son cosas que me ganan Las carillas Pero Esas Sin nada No son como Estaban en el juego, ¿verdad? Teléfono Teléfono otra vez Esta porque no está coloreada De igual Mola mucho Sí Estos estilos Son de otra persona O a lo mejor no Me recuerda De goles Voy yo Con este yo Muy bien Vale Ya están Según lo que ponía Al principio La galería Algunas de las imágenes Se consiguen En el minujo del piano Pero Vámonos a las espejas No las hemos podido conseguir Y es una pena Pero bueno Si queréis verla Puedo jugar al juego Intentarlo A lo mejor Yo también me he saltado Una sin querer La biblioteca ¿El mundo o qué será? ¿Para comprar? ¡El Ergidrinco! Ya me he quitado Eso es encima Créditos Les voy contando Vale Los créditos No los voy a poner Vamos a ver Vamos a ver Al menos el primero Hola a todos Bienvenidos a Tom Gameplay Bienvenidos a Terror Psicológico Y hoy os traigo De verdad Algo que Bueno al final He quitado el vídeo Porque No lo voy a mostrar Todo en mi vídeo Obviamente Si queréis verlo Pues descarguéis esto O vais al canal Y ya está Y supongo que los otros vídeos Pues Serán más o menos Pues eso Lo que pone aquí Cosas de Smile Pero Eso ya lo Jugad ustedes Si queréis verlo No sé Como son los vídeos Ni Ni nada Así que Si son vídeos De otras personas Prefiero Que vayáis A ir Que vayáis A A donde Es El vídeo Y Al canal Que es Y no lo vayáis Desde aquí Vamos a ver Sabele Mínico A ver Oh Hostia Esta música Me gusta Muchísima Podemos jugar Bien ¿Qué noticia Es otra Voy a probar Lo del Lo del Esto Si de esta forma Si hay algún problema No Ya hemos visto Todo lo que hay Así que Ah guay Pues Antes de jugar Por si se me crashe El juego O algo Vamos a ver Esas imágenes Que acabamos de conseguir Vamos a ver Ah Son estas imágenes En blanco Bueno Los sketches Esto se le puede dar Para Vale No se le puede hacer Menos zoom Vale Vicky L Y yo Muy bien Darian Darian Ah vale Entonces Por eso Algunas no tienen color Son imágenes descartadas Es una pena Que están tan Con tanto zoom No se aprecen bien Niña de ropa Pijama Es una ropa ¿Alguna otra imagen? ¿Por qué no me sale Completado el 76% Sientas este color Típico Vale Suponiendo que Creo que son cuatro imágenes Las que Perdí al no superar el minijuego del espejo Una, dos Tres, cuatro Seis, siete, ocho Nueve, diez, once Hay once imágenes Que me faltan Así que no sé Si las he perdido Porque no sé Cuántas consigues Con el minijuego del piano Pero bueno No me liado nada más ¿Por qué no? Pues vamos a probar el minijuego del piano No sé Si hay algún problema No voy a perder nada Fácil Empezamos por ahí Vale, vale, vale Vale, no soy buena en Vale, definitivamente no soy buena en ese juego Aunque tampoco estaba Yo pensé que iba a ser como No sé Como un minijuego de las puertas y tal No pensé que me iban a salir De esa forma las Las teclas Ya jugaré por mi parte Ya preparada Sabiendo que teclas La S, la C, la X Creo que era Y bueno, arriba, abajo y todo eso Pero bueno Ya creo que hemos visto Todo lo de la sala Así que voy a dar mi gran juego La verdad es que el juego me ha gustado Muchísimo Y lo digo en serio Está increíblemente bien hecho Que tiene varios bugs Vale Pero a mi parecer Eso simplemente ha sido Porque el autor Ha querido Añadir Muchos aspectos Que no suelen No se suelen Incluir en un juego Porque normalmente La mayoría De El juego De Lerbes y Maker Se usa Lerbes y Maker Tal cual Y a lo mejor Se usa algún que otro script Para que siga Hacer reflejos O algún efecto O cosas así Pero Aquí han querido Añadir más cosas Y aunque eso Toda está De algunos bugs Que bueno Sería mejor Si no supieran Pero Tampoco son Tan molestos O sea La historia Te la puedes pasar Y Creo que Lo único que hace Añadirle Incluso más valor Al juego Luego eso Ya lo he mencionado Varias veces Gráficamente Me ha encantado Lo que mi juego Son Un 10 Un 10 o más La historia Admito que me sorprendió Bastante Porque No es algo Cuando yo Antes de jugarlo Tenía la idea De como Era sobre Creepypastet Smile Y tal Me había creado Una idea De como podía ser Y admito Que el juego No No ha ido Por donde yo Pensaba Que iba a ir En ningún momento Pero Pero Es una sorpresa Buena O sea Me ha gustado El inicio A pequeña introducción Donde él es De pequeño Donde conocemos No sé Tanto él Con sus amigos Cosas así Ese momento De él Ya más mayor L mayor Conociendo a Mary Que ha sido muy corto Para luego Pasarme directamente A todo lo de Mary Que la verdad Me ha gustado mucho Esa zona Aunque El perro Me ha dado varios Dolores de cabeza Me Me ha gustado mucho Esa parte También lo he dicho Que el personaje Mary me gusta mucho Y luego Es El final La verdad es que Me ha gustado mucho ¿Cómo? ¿Cómo? Porque A ver ¿Cómo lo explico? Me imaginaba Que con Mary De alguna forma Iba a terminar Y luego Que obviamente Pasaría a Ellie Pero yo pensaba Que a lo mejor Se iba a enfrentar Al perro De forma más Directa O algo así No sé Tampoco lo había pasado mucho Pero el hecho De ver a Ellie Ya en la universidad Con los otros Y como al final Se acaba Acaba cediendo Al poder del perro Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Ese giro al final Y luego eso Después de los créditos Pensé que Mientras pasaba Toda esa historia Con Vicky Pensé que Se estaba alergando Un poco demasiado Pero Dado que es como Una especie De introducción A lo que puede ser Un posible juego Una posible continuación No tengo ninguna queja Aunque al final El juego no saliera Yo no tengo quejas Sobre eso Que Bueno Otra cosa Otra cosa Que me ha gustado Bastante De este juego Es el hecho De las dificultades Porque Estaba acostumbrada A los juegos Normales De los juegos De la RPG Que no te dan Mucha Mucha Mucho desafío A lo mejor Algunos puzzles Son más complicados Que otros A lo mejor Alguna persecución Es más complicada Que otra Pero son Normalmente Suelen ser En momentos puntuales Así que Este El hecho De que Cosas como Que Smythe Te persiga Y tengas que huir Aunque a veces Se hiciera un poco Frustrante Sobre todo Cuando no le veías Porque estaba oscuro Porque se camuflaba Eso Y te podías frustrar Porque No conseguías Que desapareciera Es una dificultad Y un Un suspense Que tiene Te Me dará tiempo Guardar Antes de que Vuelva a aparecer El perro Me aparecerá Y tendré que repetir Todo esto Que me ha gustado Porque no Ha sido Excesivamente Difícil Así que La verdad es que Muchas felicidades A la creadora La verdad es que No me creo Que este juego Sea el primero Que hayas hecho Y si sigues Haciendo el juego Te Ya te digo Que te Aparte Que tengo Muchísimas Ganas De ver Que puedes hacer Porque Este juego Ya tiene Un gran nivel Te intentaré Te seguir apoyando Porque es que Esto seguro Que ha requerido Un montón de horas Y de trabajo Y se nota Así que Mis felicidades Y eso Que realmente Es un juego Muy recomendable Aunque no te gusten Los creepypastas Y de ahí Yo creo que Es bastante accesible Para la mayoría Sobre todo Porque no tiene Excepto con el espanto En aquel momento No tiene Screamers Ni cosas así Así que Yo creo que Tal vez Debería probarlo Que Nada Me gustaría Saber si Alguien más Que haya visto Esto Me gustaría saber Su opinión O si O si la han jugado Y si han conseguido Alguna imagen Que ella o no O si han conseguido Imagenes Con lo del Minijugos Del piano Cosas así Que yo iba a intentar Hacer por mi cuenta Pero no sé Tampoco Es muy bien Que juego Voy a continuar Tengo que ver Si Si subo Algún Vodeler Dezmaker O subo Alguna Otra Tengo que Tengo que mirar Porque la verdad No estaba segura De si iba a terminar Hoy Y al final Terminamos Hoy Que nada Ya me despido Después de toda Esta palabrería Muchas gracias por ver Espero que os haya gustado Me olvidéis dejar un comentario O si queréis Seguiréis Seguirán Ando Adiós Adiós Es monstruo Tengo que ver